Preparen su equipaje y su pasaporte para un viaje trasatlántico entre dos continentes. Mientras, revisamos un trío de casas rodantes increíbles. Primero, iremos a Oregon para conocer el odisee colosal de 23 metros de maratón. Marathon Coach se especializa en casas personalizadas y a la fecha hemos construido más de 1,200. Luego, en Alemania, Volkner Mobile diseña las casas rodantes más descabelladas que hayan visto. Es la única casa rodante en el mundo que almacena un automóvil entre los ejes. Y por último, volvemos al estado dorado de California para una noche de descanso pacífico en un Airstream Sovereign restaurado y reimaginado con el mayor esplendor. No creerán lo que estos chicos le harán a este clásico de 50 años de antigüedad. Cuando piensan en los Airstreams, piensan en los Estados Unidos. Han perdurado, son atemporales. Ya queremos aquí y allá por el mundo en este episodio de casas rodantes increíbles. Los vehículos de recreo de antaño eran precisamente diseñados para eso, la recreación ocasional. Estaban equipados con las necesidades básicas de modo que los habitantes permanecieran con moderada comodidad estando fuera de casa. Pero eso está a punto de cambiar. Saluden a las casas rodantes increíbles. Estas mansiones móviles de primera son el siguiente paso en el mundo de evolución constante que es el lujo sobre ruedas. Casas rodantes increíbles. A unos cuantos kilómetros de Eugene, en Coburg, Oregon, se encuentran los cuarteles de Marathon Coach. Y sepan que no son cualquier cosa. Con 12,500 metros cuadrados de instalaciones de 7 hectáreas, tienen 21 talleres de producción, 4 cabinas de pintura de 20 metros y 27 bahías de servicio. De hecho, Marathon es el convertidor y vendedor de autobuses de lujo más grande del planeta. Si se trata de adaptaciones, esta compañía domina el mercado. Marathon Coach siempre ha producido casas rodantes increíbles. Durante los últimos 30 años, Marathon Coach se ha dedicado 100% a la personalización de camiones. Su producción total durante tres décadas equivale a más de 1,200 vehículos, pero no hay dos que sean iguales. Desde nuestros inicios, nuestra meta ha sido construir a la medida de lo que el cliente desea y proveer el mejor producto que el dinero puede comprar. Ese siempre ha sido el objetivo y no todos pueden lograrlo. Eso ténganlo por seguro. Los precios oscilan entre 1.5 y 2.5 millones de dólares. Solo el chasis del autobús Prevost cuesta medio millón de dólares. Básicamente tomamos un autobús con el que pueden viajar a lo largo de los Estados Unidos, construido para ser resistente y poder viajar kilómetros y kilómetros 24 horas al día y lo convertimos en una casa rodante. El proyecto más reciente de Marathon se llama 12-10, ya que es su adaptación número 1,210. Será para una familia de 7 que vive en Oklahoma y el diseño incluye espacio para muchos juguetes. Quieren poder llevar sus juguetes en el viaje, así que adquirieron un tráiler de tres ejes con montaautos y la pintura combinará. Esta CR mide 14 metros de largo y cuando incluyen el tráiler de tres ejes alcanza los 23 metros. Pero para el equipo de diseño, la extensa lista de características del cliente mira a 23 metros. Los planes para este autobús y el tráiler en conjunto requieren un conjunto de innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, una cama plegable queen size que al elevarse revele un televisor de alta definición de 50 pulgadas o una litera que se transforme en escritorio. Hay cinco literas en este autobús y quiere que la más baja se convierta en un escritorio para que pueda trabajar como una pequeña oficina o para que los niños hagan su tarea. Otra característica genial será la iluminación LED en toda la cabina. Quiere incluir este vidrio quebrado. Está recubierto con acrílico. Irá en todas las ventanas y en la pared de la ducha. Con iluminación en la ducha. A pesar de las dimensiones, procurar el espacio necesario para los propietarios y sus hijos es un desafío logístico. Hasta ahora el desafío principal ha sido acomodar la mayoría de los elementos más grandes en el autobús y asegurarnos de reubicar todo el sistema electrónico para hacer el espacio. Pero antes de que el equipo de Marathon pueda trabajar el interior, dedican más de un mes a pintar el exterior. Durante el mes que el autobús estuvo en la cabina de pintura, el techo personalizado fue construido. Ya que cada casa rodante es única, cada pieza es como un rompecabezas, de manera que se transforme y resulte en el producto que queremos. La búsqueda de calidad conduce al negocio de las casas rodantes increíbles al otro lado del planeta. En Wuppertal, Alemania, a 32 kilómetros de Düsseldorf, Volkner Móvil dicta el estándar de lujo y sofisticación absoluta para los caminos de Europa y más allá. Solo tenemos un ingeniero. Se llama Gerard. Con muchos logros a lo largo de su carrera, Gerard Volkner es pionera en la ingeniería alemana. Cuando empecé a construir casas rodantes, pensaba qué es lo que les faltaba hoy en día. ¿Por qué debería conformarme con la comodidad de mi casa? Esta joya de la corona de Volkner Móvil es su modelo de lujo performance. Es una de las casas rodantes más revolucionarias en el mundo, con un garaje insignia, que incluye una plataforma hidráulica deslizable para albergar un auto. En verdad es un garaje. Es la única casa rodante en el mundo que almacena un automóvil entre los ejes. Gerard y su esposa Stephanie están diseñando los planos para una casa rodante performance única. No estamos tratando de construir otro Volkner Móvil performance. Queremos producir un performance único para este cliente en particular. El objetivo es crear un vehículo de 35 metros cuadrados para una familia de 4 que quiere pasar el verano viajando alrededor de Europa. El vehículo incluirá una recámara principal de lujo con baño, camas plegables para los niños, una cocina profesional y una sala de estar espaciosa. Y debajo del lujoso interior, un ingenioso garaje a la medida de un minicúper entre los ejes delanteros y traseros del autobús. Para cumplir con su nombre, cada performance modificado comienza con un motor Volvo acompañado de una suspensión rígida. Aquí pueden ver el comienzo del Volkner Móvil performance. Un motor con 460 caballos de fuerza. Al colocar el motor en la parte trasera de la casa rodante, el chasis de autobús asegura un viaje silencioso de conducción suave para el conductor y su acompañante. También utilizamos una suspensión de Volvo. Es la combinación perfecta de motor, ejes, suspensión neumática y el equipo perfecto. Ahora hay que colocar la estructura para el performance. Para un vehículo así de grande, se necesita de un equipo de cinco productores y tres días para completar el soldado del chasis, construido con un material híbrido de acero al carbono. Todos los performance utilizan dos sistemas hidráulicos. Para mantener el control de los estándares de producción excepcionalmente altos, Forkner manufactura todos los componentes hidráulicos en el lugar, en su propia planta cerca de Dosseldorf. Estamos en el cuarto de corte con plasma y comenzamos cortando placas de acero para crear los soportes hidráulicos para el performance. Una cortadora de plasma utiliza un arco eléctrico aplicado a un chorro de gas comprimido para cortar el acero con precisión. También podemos cortar las paredes laterales, que son enormes, para marcar las ventanas y las puertas. Y todo se hace por medio de esta máquina. Con la estructura lista y las paredes externas en producción, la atención cambia al interior del performance. Pisos térmicos de alta tecnología ayudará con el frío del invierno, permitiendo que los dueños nuevos aprecien el lujoso piso de madera real y las baldosas de cristal luminoso. En cada vehículo Volkner móvil implementamos un sistema de piso térmico con agua. Al interior fluye agua a alta temperatura. Aquí se conectan las tuberías y cada habitación tiene su propia tubería, por lo que puede calentar cada habitación individualmente. Pero, por supuesto, deberías estar loco para construir algo como esto. Solo así se te podría ocurrir algo parecido. En los cuarteles generales de Marathon Coach, en Coburg, Oregon, continúa el trabajo con este chasis de autobús Prevost de medio millón de dólares para convertirlo en una casa rodante personalizada de 23 metros para una familia de 7 nómadas. Normalmente enviamos fotos al cliente cada 3 o 4 días para que siga el proceso y esté al tanto de todo lo que pasa. Con el exterior completamente pintado y la construcción del techo lista, la casa está lista para el cableado. Es una tarea intimidante. El diseño del piso nos pone en una situación en la que debemos ser creativos con la ubicación del sistema electrónico y el cableado. El complejo sistema de iluminación LED es la causa principal de que el circuito eléctrico sea 40% más largo que el de otras casas rodantes de Marathon. Hay demasiados electrónicos aquí y demasiadas cosas que se iluminan. Nuestro promedio son 8 kilómetros de cableado, pero este va a alcanzar los 11. Esto que ven aquí es un panel luminoso de vidrio quebrado, personalizado a lo largo de todo el autobús. Consumen muy poca energía. Todas las luces dentro y fuera de la casa son luces LED y consumen muy poca energía. En total hablamos de un 80% menos que las luces incandescentes. Y no olviden las bombillas. La mayoría dura más de 40 mil horas. Hay poco más de 90 metros de estas luces RGB. Diría que lo llevaremos al extremo. En Marathon, una máquina de fresado CNC de la más alta tecnología crea paneles luminosos a partir de un modelo digital. Justo estamos recortando el último panel reflejante para el techo 1210. Nos encanta ser únicos, por lo que vamos a ir más allá. No importa lo que al cliente se le ocurra, nosotros iremos más lejos. Llevando el diseño aún más lejos, hay una cama plegable única. Esta es la estructura de la cama plegable. La colocaremos en la sección expandible de la recámara. Presionan un botón y de manera automática la cama se plegará hacia arriba con un mecanismo. Y cuando pliega hacia arriba, tendrás una sorpresa gigantesca en la parte inferior. Cuando no estén utilizando la cama, se plegará contra la pared y debajo habrá un televisor grande. Esta será la primera vez que montemos un televisor de 55 pulgadas a la base de una cama. Un sofá eléctrico provee algo completamente fantástico que completa el paquete a la perfección. Este es un sofá articulado que funciona eléctricamente. Se mueve por medio de un mecanismo eléctrico. Presionas un botón y sube y baja. El cliente solo tendrá que presionar un botón. Y si eso no es suficientemente genial, cada una de las cinco literas tendrá un sistema de entretenimiento personalizado. Cada una de las literas para los niños estará equipada con su propio sistema de audio y video y tendrán su propio televisor plegable y sus propios auriculares, de modo que cada quien pueda ver lo que quiera. Adquirir una casa rodante increíble como esta no es para los débiles, porque cargar el tanque puede costarte cerca de mil dólares. Y no es para sorprenderse, este marathón colosal de 23 metros está siendo construido en grande por dentro y por fuera. Aún falta mucho para estar terminado, pero cuando lo estén, está garantizado a detener el tránsito. Mientras tanto, a unos 8 mil kilómetros en Wuppertal, Alemania, Faulkner Móvil está construyendo una de las casas rodantes más avanzadas y sofisticadas del planeta, ya sea su modelo performance de lujo o algo ligeramente más modesto. Este es otro de nuestros modelos, es un Volkner Móvil 9.5 AG con motor de camión frontal. Esta es una casa rodante excelente. Aunque no es tan grande como su primo el Performance, el 950 comparte la misma artesanía experta como estos gabinetes de arce a la medida. Elementos adicionales incluyen baldosas en el baño y sofás de piel auténticas. Y un pequeño auto en la parte trasera. Faulkner ha ingeniado una manera de incorporar su garaje insignia en la serie 950 que es más pequeña. Un vehículo adicional le permitirá al dueño de la casa rodante explorar las calles estrechas de los pueblos y aldeas europeas con mucha facilidad. Y para quienes prefieren algo aún más chico, Faulkner ofrece la serie 830. El diseño de piso, compacto pero abierto, ofrece una gran parte de las habitaciones de lujo de la serie 950 y Performance. Los tres comparten más que el atractivo y las características refinadas. Comparten la marca. El ingenioso sistema piloto central fue desarrollado por el fundador de la compañía Gerhard Volkner hace dos décadas, cuando las tabletas electrónicas no eran más que fantasías futurísticas. El visionario Volkner diseñó una tableta con pantalla sensible al tacto para operar el sistema piloto, pero ahora que la tecnología ha avanzado, el invento de Volkner encaja con los tiempos. El sistema piloto central se encarga de la casa rodante, que todo funcione sin problemas. El piloto central ajusta la temperatura del tanque de agua y las tuberías para evitar daños provocados por el calor extremo o el frío helado, aun cuando el motor está apagado. Tenemos sensores en el techo adentro y en el piso y la temperatura promedio es la que el piloto central se encarga de ajustar en todo momento. El piloto central ajusta la temperatura de la cabina automáticamente, enfriando o calentando sin necesidad de activarlo. El piloto central registra todas las 24 horas del día, los 365 días del año. El sistema utiliza fibras ópticas conectadas a varios módulos a lo largo de la casa rodante para controlar todo sin que lo noten. Y decimos todo porque la seguridad es la prioridad del piloto central. El sistema permite rastrear por medio de un GPS externo y evita que el motor se sobrecaliente. Eso es lo que se llama inteligente. Monitorea los seis paneles solares montados en el techo e incluso activaría el generador en caso de que la energía solar se agote. Lo que más nos importa es que ustedes sean totalmente independientes. Y si eso no es suficientemente increíble, el móvil performance también puede ser controlado a distancia desde cualquier parte del mundo. Cualquiera. El piloto central, la inteligencia de la casa rodante, eso es lo más increíble. A continuación entraremos en el marathon de 23 metros que combina un autobús y un tráiler. Y ya mencionamos el carrito de golf de 15 mil dólares. Lo pintaremos para que combine con el tráiler y el autobús. Y más tarde iremos a Santa Bárbara, California, en donde Hoffman Architecture le da una vida al Airstream antiguo, logrando que lo clásico y lo moderno choquen como nunca antes. Cuando se trata de convertir autobuses a la medida, no hay compañía más grande en el planeta que Marathon Coach. Sus casas rodantes de lujo y de costo excepcional son bastante buscados y por una buena razón. Estamos dentro de un Marathon 2000 y aquí es donde Marathon comenzó su transformación en una casa rodante increíble. Esta belleza recorrió el país para apoyar a un equipo de carreras bastante ocupado. Este vehículo se construyó para entretener. Y este palacio de fiestas se tomó su trabajo tan en serio que incluso remolcó un tráiler con una cocina completa para alimentar a 125 personas. Eso sí es una fiesta. Todo continúa funcionando, las bombillas aún funcionan, el laminado sigue siendo hermoso, lo construimos para durar. La construcción actual de Marathon se llama 1210. Es la casa personalizada número 1210 y fue solicitada por un inventor de Oklahoma para su esposa y cinco hijos. Una familia de siete requiere mucho almacenamiento y el taller de gabinetes de Marathon está dispuesto a construir lo que necesiten y más. Justo cuando crees que ya lo has visto todo, tienes este autobús con una chimenea integrada. Irá en el salón al frente del autobús. Se han vuelto más y más populares ahora que las chimeneas eléctricas son cada vez más realistas. Cada pieza es hecha a la medida aquí. Una de nuestras mayores preocupaciones era el espacio para almacenar objetos para los niños y la pareja. Por ello, en lugar de agregar cajones, decidimos agregar cabinetes de almacenamiento en la parte superior. Lo que realmente destaca al 1210 del resto es el tráiler de tres ejes de nueve metros con un minigaraje en su interior. Cuando se conecta al vehículo principal, la longitud total es de 23 metros. Tiene un compresor de aire, terminamos el cableado, tiene un sistema de sonido, tiene mesas de trabajo, una caja de herramientas enorme y además puedes introducir tu auto y luego elevarlo para así poder estacionar otro debajo de él. Cuando terminemos, será toda una estrella que combinará con la parte principal. Mientras un equipo de técnicos de Marathon construye un tráiler de vanguardia, la colaboración padre e hijo en Hoffman Architecture se encuentra restaurando meticulosamente un ícono eterno del espíritu viajero, el Airstream. Los Airstream son los Rolls Royce de camiones de viaje. Ninguna otra caza rodante ha trascendido el reino de los camiones de viaje cotidianos como este ícono cultural. No solo han existido por más de 80 años, tienen la resistencia de una roca. Y cada tráiler que veo y me encuentro tiene potencial. No es algo que esté dañado y destruido que no puedas echarlo a andar. Todos tienen esqueletos increíbles. Matthew y su padre Wally han dado nueva vida a más de 40 Airstreams clásicos al día de hoy. Y completamente enamorados de este camión de ensueño, el dúo inauguró un área de acampar única en sus instalaciones en California. El Hotel Santa Bárbara Autocamp es un concepto de hoteles nuevo. La idea de un hotel de Airstream se basa en el concepto del hotel y le da un giro. Permanecer en un camión de viaje ofrece algo que no es común cuando te hospedas en un hotel. El modelo insignia de Hoffman para el Hotel Santa Bárbara Autocamp es el Airstream Sovereign 1964. Es brillante por su simplicidad. Tomamos un tráiler viejo y consideramos las influencias del estilo antiguo del interior para fusionarlos con lo que llamamos una estética moderna de mitad del siglo. Y elevamos la calidad de la habitación de hotel a un nuevo estándar. Para restaurar estos Airstreams a su antigua gloria, Hoffman comienza desmantelándolos por completo. Pero la transformación de estas bellezas clásicas habitaciones hermosas está plagada de dificultades. Como actualizar cada unidad con comodidades modernas sin comprometer el diseño original. Matthew tiene diseños increíbles, son los que utilizaremos. Pero todo lo que ve en el exterior, como esto, ya no lo necesitamos. Puede que tenga un buen esqueleto, pero es el acabado reflejante único del Airstream lo que ha mantenido su estatus como único no estadounidense mundialmente reconocido. Para que el concepto de campamento de Hoffman tenga éxito, el brillo del revestimiento metálico del Airstream deberá ser restaurado de forma impecable. Tienes las paredes viejas que permanecen intactas, solo tenemos que darles algo de brillo y se verán perfectas. Aún así, el revestimiento necesita algunos retoques, un recorte aquí y un remate acá, aunque positivos no vienen sin riesgos. El desafío de trabajar con el revestimiento de estos trailers es que pueden oxidarse y resultar con un acabado opaco. La mayoría quiere el acabado brillante del Airstream, por lo que podemos invertir de 200 a 250 horas puliéndolo del frente hacia atrás dependiendo de sus condiciones. En resumen, nuestro objetivo es restaurarlos, por lo que vamos a reemplazar este borde de goteo con uno nuevo de fábrica que se ve más refinado. Simplemente protege las ventanas de la lluvia excesiva. Como guiño a las tecnologías actuales, cada Airstream está equipado con un sistema de plomería nuevo y comodidades actuales que son amigables con el medio ambiente, certificadas por profesionales. Aquí es donde se conectarán al suministro de agua para obtenerla mientras estén en el parque. Tiene un reductor de presión para que no haya demasiada dentro. También agregamos filtros de agua y grifos para beber en el interior. Junto con la plomería actualizada, estos Airstreams también tienen lo último en electrodomésticos. Como puristas de corazón, se pone mucho cuidado para asegurarse que la integridad del diseño original no se vea comprometida. Aquí es donde están la unidad eléctrica, el agua y el cable para el televisor. Tenemos un panel principal que es donde están los interruptores de la unidad. Todo el cableado nuevo que instalemos llegará aquí y luego va el resto del tráiler para proveer electricidad. También entran el agua fresca y cable del televisor y tenemos esta repisa para poder aprovechar el resto del espacio para almacenaje. Este es el receptor de señal de cable exterior para el televisor. Solo deberán conectar el cable y lo redirigirá a todo el tráiler. Dentro hay decodificadores a los que pueden conectar sus televisores. La idea para diseñar en espacios así de antiguos consiste en asegurarte de no ver las mejoras tecnológicas. Eso definitivamente es esencial. Cuando hay demasiada tecnología, puedes abarrotar el espacio y entonces se verá aún más pequeño. Y no podrán apreciar el diseño. A continuación, Marathon Coach se prepara para un largo trayecto. Muy largo. Esta casa rodante ha superado todo lo que hemos hecho. Volkner Mobile agrega los toques finales para su obra maestra modificada y Hoffman Architecture se ensucia las manos cuando el proyecto de Hotel Airstream alcanza su punto crítico. En este episodio de Casas Rodantes Increíbles hemos ido por todo el mundo, comenzando en Santa Bárbara, California, donde Hoffman Architecture restaura y reimagina el icónico Airstream Sovereign 1964 como la piedra angular de su peculiar complejo hotelero de casas rodantes. Y al otro lado del océano, Volkner Mobile despliega todos los recursos de su linaje de desarrollo alemán al implementar los toques finales a su obra maestra, el Performance RB. Y de vuelta en los Estados Unidos, Marathon Coach de Coburg, Oregon, está por completar su inmensa casa rodante personalizada con remolque que combina 13 metros de espacio habitable con un mini garaje de 9 metros en un conjunto épico, e incluye hasta un carrito de golf multipropósito con características increíbles. El cliente nos hizo un pedido divertido, quiere un carrito de golf que entre en la plataforma, así que realizamos una búsqueda y encontramos compañías que fabrican carritos de golf a la medida para la bahía de la casa rodante. Lo diseñamos de modo que pueda interactuar y engancharse con el remolque dentro de la plataforma de manera automática, así solo tiene que subir la rampa y para darle un toque extra, lo pintaremos para que combine con el trailer y el autobús. Ahora que la casa y el trailer están pintados, se concentrarán en el carrito de golf. Ya marcamos las líneas, primero aplicaremos el color primario que irá en todo el auto y después trazaremos las líneas que es la parte cubierta con cinta azul. De esa manera, cuando pinten el resto, las líneas también se verán. Nuestro promedio para pintar un auto es entre 500 y 600 horas. Este tomará aproximadamente 1.200 horas. Eso no incluye lo que están realizando en este momento, eso no incluye el trailer, es solo para el autobús. Posiblemente se trate del trabajo más intenso que los chicos han realizado. Intenso y costoso. Si vienen aquí a comprar uno de estos autobuses, tal vez tendrán que desembolsar entre 1.4 y 2.4 millones de dólares. Sin duda es un precio elevado, enorme para cualquier estándar, pero con una casa rodante personalizada de alto calibre como esta, recibes lo que pagas. Mientras, al sur de California, Hoffman Architecture se prepara para la instalación de componentes clave en un Airstream 1964 en su complejo de casas rodantes en California. El mayor desafío al diseñar dentro de un pequeño espacio para hotel es asegurarse de que todo quepa dentro de ese espacio. No queremos eliminar la idea de que se trata de un Airstream antiguo. Queremos preservar las curvas de la parte interna del trailer y tenemos que jugar con ellas. Construiremos los gabinetes y las encimeras con curvas para que den la misma impresión que el Airstream y su diseño curvo. Estos gabinetes a la medida son un ejemplo perfecto. Al inicio las curvas del Airstream fueron un dolor de cabeza, pero hemos perfeccionado el diseño por completo. Todo está construido de un contrachapado de un centímetro de grosor y un marco de 2 por 1 centímetro. Se le llama trazado. Hacemos un corte por aproximación y luego hacemos el trazado con la forma exacta de la pared del Airstream. La construcción es simple porque utilizamos la pared como una parte del gabinete y el resto del gabinete lo conforma al mismo Airstream. Nos ahorramos muchos pasos. Los Airstreams originales se fabricaban con materiales básicos para el piso, pero las unidades restauradas recibirán una actualización considerable. Cuando los Airstreams salieron a la venta, el piso era muy básico. Con alfombras o revestimiento de vinil, esta vez instalaremos pisos de madera. Estamos trabajando con el pozo, sustituyéndolo con un piso de madera de nogal, lo opuesto a lo que pusieron. Cuando construyeron el tráiler en los 60, entonces solo era de vinil con baldosas o una alfombra. En cuanto a las encimeras de la cocina, tienen planes para un rediseño increíble. También tenían encimeras laminadas. Probablemente era un contrachapado laminado con algún material que lo hiciera parecer otra cosa. Vamos a colocar encimeras Corian e instalaremos electrodomésticos modernos. Esta es la encimera Corian a la medida que instalamos en la unidad. Y este será un lavabo de Corian hecho a la medida. Tomamos la idea de utilizar un tráiler y espacios pequeños y diseñamos nuestro propio lavabo de gama alta que funciona con el diseño del tráiler. Esta es la salpicadera que se conectará a la parte trasera del tráiler para que dirija el agua hacia el drenaje trasero. El enfoque es muy minimalista. Debemos asegurarnos de no sobresaturar cada espacio. Así, si quieren preparar la comida sobre esta encimera, necesitan todo el espacio que podamos darles. La simplicidad elegante del baño es en realidad engañosa. Este es especial porque instalaremos una bañera grande tipo jacuzzi en el baño. Tenemos que asegurarnos que el piso sea lo suficientemente estable para soportarlo, junto con el sistema de agua para llenar la bañera. También instalamos el grifo en su lugar. Este no será un baño ordinario. Será mucho mejor que el baño que la mayoría de las personas tienen en sus casas. Nuestro distintivo es el toque moderno, sin duda. Nos alejamos de lo antiguo y agregamos modernidad, pero lo mantenemos simple. A continuación, Fortnermobile continúa ampliando los límites. Y luego, es momento de checar el hotel de casas rodantes y las sorprendentes comodidades del Airstrip. Los Airstrip no envejecen. Lo que estamos haciendo es tomar esas cualidades atemporales y tratamos de mejorarlas a nuestra consideración. Y más tarde, Marathon acelera hacia la meta. La presión es tangible, sin duda. Solo nos quedan dos días. El cliente vendrá pronto, así que están colocando los toques finales en todo, preparándolo para que sorprenda a todos. Le costó un año entero a Fortnermobile en Alemania completar su performance RB modificado, probando que sin duda lo bueno se hace esperar. Pero, por supuesto, deberías estar loco para construir algo como esto. Solo así se te podría ocurrir algo parecido. Solo así funciona. Una locura puede ser, pero también requiere bolsillos grandes. El precio de un performance es exorbitante y alcanza los 1.5 millones de euros, cerca de 2 millones de dólares. Este es el interior de nuestro Volkner Mobile Performance. Tenemos una cama grande aquí, 2 por 2 metros. Y tenemos varios gabinetes para la ropa. Y aquí tenemos dos camas infantiles. Esta es la ducha con cabezal alto y el techo elevado. Tiene baldosas de cristal real y fueron fabricados a mano especialmente para esta casa rodante. Este es un lavabo inmenso como el que encontrarían en una residencia. Aquí, en la cocina del Volkner Mobile Performance, tenemos una estufa de inducción como el que tendrían en una casa normal. Además, aquí tenemos un horno con microondas integrado y una parrilla. Y aquí, el lavabajillas. Un gabinete para copas. Son copas muy bonitas, pero están seguras y nada se caerá mientras conducen. El piso parece de cerámica, pero en realidad es de vidrio. Todas las baldosas fueron hechas a mano. Tenemos un sofá especialmente grande. Es de cuero especial. El revestimiento es hermoso y conservará el color por los siguientes 20 años. Detrás de mí están los asientos del conductor y pasajero que pueden girarse ofreciendo dos asientos adicionales a la sala de estar. Y lo que hace al Volkner Mobile Performance una casa rodante increíble está aquí. El sistema piloto central. El lujoso interior y el sofisticado piloto automático de esta casa rodante son en definitiva tan increíbles como puedes imaginar. En invierno, tenemos un sistema de calefacción especial para las botas para esquiar. Este es el tanque de agua limpia, el tanque de agua sucia. Y gracias a esto, todos los lavabos tienen agua caliente. Y ahora, es momento de que esta casa rodante demuestre lo que la hace increíble. Y guardamos lo mejor para el final, el garaje. De las miles de funciones que definen al Mobile Performance como la casa rodante increíble más inteligente y definitiva, un par en particular sobresalen para el fundador de la compañía, Gerhard Volkner. No solo lo conduces, lo vives. Y es un sentimiento indescriptible. Te hace sentir increíble y alocado. Es una experiencia única. Mientras Volkner ha perfeccionado los ajustes y acabados de su performance revén, Hoffman Architecture ha complacido a sus devotos con la adición más reciente a su hotel único. Reimaginado con un costo promedio de 60 mil dólares, el Airstream clásico en las lujosas instalaciones del Santa Bárbara Autocamp. Pueden ser suyas por el módico precio de 139 dólares la noche. Lo que hace increíble a este tráiler es que tiene muchos elementos que no ves en otros tráileres de viaje. Las personas sienten algo mágico cuando entran a las unidades. Se vuelven locos. Es hermoso. Hermoso es la palabra correcta, si hablamos de algo tan inesperado que te deja sin aliento. Este es el interior del Airstream Autocamp Sovereign 1964. Y notarán que el diseño interior es simple y minimalista. Muy pocas veces lo minimalista y simple se ve tan bien. Esta suite Airstream Sovereign del 64 está equipada con una cocina moderna funcional con espacio para almacenaje. Una cocineta plana, un horno de convección y un lavabo de Corian que se funde con las encimeras. El lavabo es uno de los diseños claves y más representativos en este tráiler. El grifo y la llave están montados directamente sobre la pared. La pared está hecha con Corian y se una a cada parte de la encimera. Esta es una guía visual que lo hace parecer un solo espacio. Opuestos a la cocina tienen un conjunto de estantes. Esta es una solución de almacenamiento creativa. Cuando construyes de pared a techo, se crea una sensación de espacio cerrado. Cuando construimos una pared así, da la sensación de espacio abierto. Directamente sobre nosotros hay un tragaluz. De hecho, hay tres en todo el tráiler. Eso permite que entre mucha luz. Es un pequeño truco que utilizamos para hacerlo ver más grande sin tener que cambiar el revestimiento del tráiler por completo. Los mismos puntos de belleza y simplicidad se extienden de manera imperceptible hasta la recámara. Tenemos la intención de alejarnos de lo abarrotado, pero haciendo el diseño moderno. Puedes entrar y al instante se siente como estar en casa. Reimaginado para el viajero del siglo XXI, el hotel Airstream ofrece todas las trampas postmodernas del hogar. Este es un televisor plano normal de 30 pulgadas. La sala de estar tiene iluminación LED eficiente, cortinas nuevas y elegantes y un sofá transformable. Diseñamos una casa rodante característica que pudiera albergar no solo a dos personas, sino hasta una familia de cuatro. El pináculo del diseño de Hoffman se hace realidad con un baño elegante. Tiene un piso de baldosas hexagonales tradicional. Tenemos baldosas estilo subterráneo en la pared. Son materiales tradicionales, pero si observan los muebles como la bañera, los grifos y hasta el lavabo, notarán que son diseños modernos que no suelen encontrar dentro de un tráiler. La bañera puede llenarse hasta el tope. El suministro de agua caliente es inagotable. Y si observan, hay un botón en el borde de la bañera, eso es para los chorros de agua. Así tenemos una bañera tipo jacuzzi dentro de la suite. Desde el exterior observan un trailer Airstream tradicional impecable. Pero cuando entran, el interior es un mundo completamente distinto. Son condiciones de lujo. A continuación, el autobús personalizado de Marathon está por encenderse. Este es uno de los autobuses más complicados que hemos construido. ¡Wow! Y no creerán qué más hay en el sueño sobre ruedas de esta familia de siete integrantes. Es la ducha más increíble que he visto. Recientemente, Marathon terminó el 1210. Es su autobús personalizado número 1210 y acaparará a todas las miradas. Ha sido todo un desafío para nosotros y estamos muy emocionados porque cada parte de este autobús tiene un propósito que lo hace único. Tenemos cinco hijos para tratar de acomodar siete personas dentro de un espacio reducido. Ese lugar tiene que ser realmente único. Así que pensamos en todo lo que debería tener y elaboramos una lista. Ellos pueden construir todo lo que te puedas imaginar. El autobús modificado de 14 metros y el remolque de 9 metros son vehículos de vanguardia con un sistema de control total al alcance en la cabina y en la palma de la mano. Todos los controles dentro del autobús pueden ser controlados a distancia desde su teléfono inteligente o su tableta. El área del salón equipado de manera impecable también funciona como una casa familiar divertida que dará horas de diversión a los cinco niños. Tienen dos monitores de 22 pulgadas a cada lado del camión. Así que no importa desde qué sofá estén, pueden verlo sin necesidad de girar la cabeza. Tenemos una chimenea integrada que proporciona aire caliente para el salón. Con solo presionar un botón, los elegantes sofás se reclinan para ofrecer mayor confort y las manchas no son un problema con esta tela de lujo. El revestimiento está tratado con un acabado perdurable, así que pueden limpiarlo fácilmente en caso de que se manche con vino o pasta. Los cajones incorporados integran al área de almacenamiento engañosamente amplio de la cabina. Del lado del conductor, justo detrás del sofá, tiene una mesa auxiliar para el sofá, pero también es espacio para la alacena. El comedor está replegado, pero puede expandirse para que puedan sentarse más personas. La superficie de la mesa es sólida y tiene cristal reciclado laminado con acrílico. En la cocina tenemos encimeras sólidas. Este es un material que tiene el mismo color en toda la superficie, así que pueden lijarlo en caso de que tuviera algunas raspaduras. En cuanto a las instalaciones, tienen un grifo extensible y agua caliente y fría. Los siete miembros de la familia pueden dormir muy confortablemente a bordo del 1210. Tenemos cinco literas, tres del lado del conductor, hay dos en la curva. Además, la litera más baja es plegable y se convierte en escritorio. Cada litera tiene un monitor y control propio. En la parte trasera está la recámara principal y cuenta con una cama queen size. Lo que es especial de esta cama es que al levantarla tiene un monitor de 50 pulgadas en la base y pueden jugar videojuegos o ver una película, así que los niños pueden utilizarlo como un cuarto de recreación. En la parte trasera de la recámara principal está el baño. Tiene un lavabo con tocador que se ilumina y una ducha iluminada. Hay más de 8000 luces LED multicolor instaladas a lo largo de este mega vehículo. El consumo de energía es bajo y amable con el bolsillo, mientras la belleza estética es agradable a la vista. Pueden elegir el color que quieran con tocar un botón y mantener ese color o que se roten constantemente. Este es uno de los autobuses más complicados que hemos construido y ahora es el momento de entregarlo. Los nuevos propietarios Dave y Misty viajaron desde Oklahoma hasta las instalaciones de producción de Marathon en Oregon y no pueden esperar a ver su nuevo bebé de varios millones de dólares. Esto es increíble. Es hermoso. Buen trabajo. Cuando lo trajeron no podíamos creer todos los detalles. Hola chicos. Hola. Aquí lo tienen. Es un nuevo hogar. Vaya, es increíble. No lo creo. Fabuloso. Vaya. Vaya. La cabina es increíble. Me encanta. Me encanta. Es asombroso. Mira el cristal por allá. Y el refrigerador. Mira esto. Me encanta. Vaya. Vaya. Mira esto. Míralo. Sí, increíble. Guau. Es la ducha más increíble que he visto. No, díganme qué les parece. No, esto es asombroso. Están listos para dar su primera vuelta. Hagámoslo. Disfrútenlo. Muy bien, gracias. Bueno, mi esposa está adentro, la motocicleta, el carrito de golf y de vuelta a Florida. En cuanto salgamos de aquí iremos directo a Disney World. Esto es increíble. ¿Sí? Oh, sí. Grande, audaz y hermoso, el Marathon 1210 es el epítome de la vida en una casa rodante de lujo. Y lo hemos visto todo. Toda una fiesta sobre ruedas, un logro de la magia de la ingeniería y un giro moderno a un viejo clásico. No existe un límite para la serenidad de una casa rodante increíble. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.